Definitivamente debe ser un análisis serio del área de seguridad de su gobierno y si ellos no están haciendo el trabajo de manera correcta, pues tiene que haber cambios también. Pero más allá de eso, en Acción Nacional exigimos que hagan el trabajo, que no simulen, porque la simulación ha hecho mucho daño a este Estado.